siendo el candidato priista, yo también pido que en mis redes de nueva cuenta pongan toda la información que confirma la falsedad de estos dichos, pero en el fondo lo que no nos dice el candidato priista, lo que realmente le cuesta trabajo es aceptar que en esta ciudad y en este país, las mujeres, Miquel, podamos salir por nuestros propios esfuerzos adelante, porque yo a diferencia tuya, yo no tengo un suegro que me mantenga, ni ando buscando tampoco un cónyuge para endosarle mi patrimonio y esconderlo, y es muy importante y te lo digo de una vez, yo te reto a que tú demuestres que yo tengo una propiedad en Polanco, si tú lo demuestras yo renuncio a mi candidatura, pero si tú no lo demuestras yo te exijo que tú renuncies a tu candidatura por mentiroso, porque a los capitalinos no les puedes mentir aunque seas priista, te reto y te pido que me contestes si lo aceptas o no. ¿Candidato Torriola quiere hacer uso de la bolsa de tiempo para la réplica o seguimos con la ronda? Seguimos.